Marcola aquí, para el que no sepa de este polito que no van a ver el pueblo, no es puro árbol, pero se llama Marcola Estación de bomberos Más o menos en dos motocruces marcó el puerito Y nosotros aquí bien paseados, miren nomás El mismo equipo seguimos Ya que no hubo opción Ahí está el río, bueno no lo verán pero ahí está Aquí tenemos una casa en el aire Esa si es casa flotante, miren nomás Y déjala, sigo el video porque ya nos acabamos el puerito y el video me lo sacaba Esa ya viene bajando del cerro en su moto Están gordas, no son macas Si son macas, no, sigo el ala, no están gordísimas No, no más gordas Esa sí se revienta con la punta de la boñadilla en Duray Ya terminamos la marcona, se acabó la marcona Ya terminamos la marcona, se acabó la marcona Gracias.